motivación, que no es genuina. Y entonces perdemos el sentido de lo que verdaderamente Dios quiere hacer con nosotros. Yo no tengo nada en contra de los saltos y de la danza. Pero hoy en día muchos jóvenes que saltan y brincan con una vida muy siente y nada dentro de nosotros. Solo lo hacen porque los demás lo están haciendo. Y no pueden sentir la presencia de Dios mientras que estamos alabando a Dios. Y escuchan a otras personas que hablan de lo que se siente tener a Jesús en el corazón. Pero muchas veces tú y yo nos sentimos lejos de poder tener esa experiencia. Y entonces el ser cristiano se vuelve simplemente una emoción. Pero no se vuelve una pasión. No se vuelve un estilo de vida. y lo que el Señor quiere hacer contigo es más que una emoción. Hoy en día lo que el Espíritu Santo está deseando hacer es bautizarnos con el fuego. Él está bautizado con el fuego del Espíritu Santo y eso es más que cualquier emoción. Eso nadie te lo puede platicar. Nadie te lo puede contar. No lo puedes probar en otras personas. Lo tienes que vivir por sí mismo. Tienes que sumergirte en el Espíritu de Dios. Y hoy en día muchos jóvenes dicen ¿y cómo hago eso? Eso es muy fácil. Cuando te gusta alguien y te animas a hablar con ese alguien primero te arreglas para ese alguien. y en tu casa puedes escuchar ¡Mamá, yo no quiero hacer esto! Pero cuando estás con el ¡Hola, qué tal! Cambiamos porque queremos quedar bien con esa persona. Con los chicos puede ser algo diferente, ¿verdad? Porque no piensan igual que las chicas. Pero de igual manera cuando quieren lograr algo hacemos lo que sea necesario para conseguirlo. Hoy en día hay jóvenes que por entrar a un círculo de amigos no les importa lo que tengan que hacer. No les importa si se tienen que cortar si tienen que hacer algo peligroso si tienen que cambiar su manera de decir si tienen que cambiar su manera de hablar lo único que quieren es centrar ese grupo y sentirse aceptado. El punto es que cuando empezamos a proponernos conseguirlo después empezamos a entrar una amistad en un grupo de amigos o sea con el chico o la chica que te gusta. Y entonces aquello que era una simple presentación de decir hola me llamo sol se empieza a volver una amistad cada vez más fuerte. y cuando te empiezas a enamorar solo deseas estar con esa persona las horas no se sienten no importa lo que tengas que hacer por verlo por verla y puedes durar cinco horas hablando con esa persona y no te aburres y empiezas a amar más a esa persona lo mismo pasa con los amigos puedes pasar mucho con ellos y no te cansas incluso hasta los te invitas a dormir a comer todos los días a todas las horas quieres estar todo el tiempo con ellos y estamos con los mensajes del celular hablando por teléfono y tratando de vernos alcanzar internet los amigos se vuelven parte de tu vida y quisieras estar todo el tiempo con eso que te gusta mucho o con esa compañía de esas personas dejando con el fuego del Espíritu Santo es más o menos como el se trata de ser amigos de Dios se trata de tratar de vernos bien para Dios y cuidar mi manera de hablar cuidar lo que veo lo que hago porque quiero agradar a Dios y cuando empiezo a hablar con Dios al principio de ti no se que decir no se que hablar no se como me va a ver el me parece increíble que el pueda escucharme a veces me siento tan menospreciado que no creo que Dios pueda escucharme y me cuesta trabajo que Dios me ame y que exista un Dios como él pero así como sucede ese nerviosismo cuando conoces a alguien que te gusta y que no sabes qué decir al principio y solamente eres tú mismo y le abres tu corazón y eso se vuelve una amistad muy linda así sucede contigo no importa que pienses o sientas que no tienes nada que decir no importa cuan malo te sientas que tú eres se trata de que de que seas perseverante en que el ser vuelva tu amigo a veces nos acostumbramos a ver a Dios como un viejito regañón en el cielo con barba larga y un bastón que nos está castigando y lo vemos como algo muy lejano como algo irreal y estamos muy lejos de saber lo que se siente que él esté dentro de su corazón pero Dios no es así pero Dios no es así es una persona que lejano que lejano